¡Échale un soclamito! Cuando siento vapor de verenque, el marido se le aceptó... ...le lo que ha posible, la mujer comió sopa de cocari... ...le encontró agua en que el no se va a matar al agua. ¡Te saude, amor! ¡Trepo! ¡Te saude, amor! ¡Te saude! ¡Te saude! ¡Te saude! Una niña se caballaron, cuatrocientos y maduro, y la noche la pasó, arrancamos a los recueños, la mujer se fue a la sala, como Dios le echó al lindo, entonces el marido le dijo, oye, que tú haces esas condiciones en la sala, entonces ella le dijo, oye, yo tengo que dar esas condiciones, que no se iba a dar sus necesidades, que yo yo he llegado, que yo settings, que yo soy hermano, que yo soy hermano, que yo soy hermano, que yo soy hermano, como se ve la República Dominicana, como se ve la República Dominicana, como se ve dawno en México. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vemos en relación con la lección de sabrosa para la gente que nos apoya.